El programa Cuidar Cuidando, que se lleva a cabo del año 1990, que es en conjunto con el Hospital Carolina Tobar García, que tiene como objetivo la integración social de niños y adolescentes con problemas emocionales y en situación de vulnerabilidad social. Está coordinado por un equipo interdisciplinario y el eje del programa es que los chicos pasen de ser objetos de cuidado, como es en un hospital, en un centro de salud, a ser ellos sujetos de cuidado sobre otros, que en este caso son los animales del zoológico. Y lo que vimos en estos 20 y pico de años de funcionamiento, que tiene efectos terapéuticos muy importantes sobre los chicos que participan. Tenemos asesorados por ProHuerta del INTA, una huerta dentro del zoológico, que la idea es que los chicos que participan, que también son chicos con problemas emocionales, también es en conjunto con el Hospital Tobar García, puedan vender lo producido y que eso sea un ingreso para ellos. Tenemos los que ustedes van a ver después, que son visitas guiadas para discapacitados, para ciegos especialmente, que es muy interesante porque lo hace una chica ciega del zoológico, Liris ya hace muchos años, creó este programa, y que la idea es que puedan acercarse a los animales a través de otros sentidos. La idea es ir poder transformando este prejuicio que uno tiene en relación a la discapacidad. Me parece que básicamente estos programas apuntan en cierto sentido a esto. Nosotros hace un tiempo, precisamente en el 2012, iniciamos una charla y nos comprometimos a empezar a enseñarle a los chicos del programa Cuidar Cuidando a realizar piezas, tanto en simil piedra, que es el material de muchos de los edificios de acá, como otro tipo de artesanías en cerámica, es grafiado en piedra. Bueno, y ahora estamos exponiendo algunas de las piezas que están haciendo, como se expone también a fin de año, en la fiesta de los chicos, cuando van los papás y los familiares. Hay una participación inmediata en esto, porque el tema es que el chico tenga esa curiosidad, esas ganas de realizar, entonces lo que hacemos es mostrarle algunas cosas de cómo se realizan y después que ellos vuelen. La actividad es gratuita y por ahora estamos con chicos del programa, pero está abierto en realidad, para el día de mañana poder lograr hacer más obras, un taller con más integración. Vengo acá al taller de arte y restauración del Zoo de Buenos Aires. Lo que hacemos básicamente es lo siguiente, restauramos materiales que algunas veces encontramos en la calle o que nos mandan acá y bueno, lo restauramos. Nos enseñan cómo usar la arcilla, cómo usar algunos tipos de pegamento para pegar las piezas, pero también hacemos arte. Sirve más que nada para expresarse uno cómo se siente y ayuda para relajarse también. Porque en general trabajamos escuchando música, eso nos ayuda a inspirarnos para el taller, para hacer lo que tengamos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!